¿Qué? ¿Qué? No viene No viene Polo Estamos en el detrás de cámaras de Laura en América Ahorita todos vamos a estar, vamos a grabar Es mi mamá, es mi mamá Abusados, abusados Se va a equivocar ¿Para qué van? ¿Dónde vives? Ese voy a la verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!